Ella nunca dijo el sueldo que percibe el matrimonio Alejandra Ann con César Ponce de más de 104 mil pesos. Ahora sí, como decía ella, ahora sí, eso es nepotismo. Es un matrimonio muy feliz, que es la envidia de muchos mexicalenses, de muchos hogares, que ya quisieran ganar el 10% de esos 104 mil pesos en pleno COVID. Pero esa es la desfachatez con la que se hace un dispendio aquí en el ayuntamiento. En el otro rubro, pues derivado de una información que le solicité por escrito a la propia alcaldesa, es como debe de ser que me informara cuántos empleados han sido dados de alta con base sindical y me contestó el licenciado PON, por conducto de PON, proceso oficial mayor, que fueron 59 basificaciones que comprenden del 1 de octubre del 2019 al día 15 de septiembre de este año 2020, dentro de las cuales algo que llama la atención fue que existen 19 basificaciones otorgadas el mismo día en que fueron dados de alta a los trabajadores. Y esto no ocurría desde la época de Jaime Díaz, allá cuando estaba Victoria Bentley, ustedes lo recordarán. Entonces son estos desaciertos que no se informan en el gobierno. Bueno, tampoco yo escuché que se hablara de las adjudicaciones directas de millones de pesos que superan los 59 millones de pesos hasta agosto. Tampoco se dijo a la alcaldesa que había contratado en adjudicación directa al contador Mejía, ustedes recordarán, a que le pagaron 11 millones de pesos para figurar como intermediario entre Tesorería y los bancos para el refinanciamiento. No son circunstancias que nos llevan a arribar a la conclusión de que López Obrador tiene razón. Él dice no mentir. Cuando un gobierno miente, entonces le falla a la ciudad. De que todos protestamos, cumplir la constitución, los tratados internacionales, pero que muy poco lo están haciendo. Derivado de esto, pues ustedes también tienen ya conocimiento de que se presentó la denuncia penal. Ustedes nos acompañaron, encontró a la alcaldesa por el quema de puestas. Esto no me dio la oportunidad de hablarlo el día de ayer, porque cinco minutos es muy poquito tiempo. Y en cuanto a temas de seguridad, pues yo le puedo decir que a la alcaldesa que difiere totalmente de ella. Yo traigo otros datos, como ella dice. Otros datos de seguridad pública, derivado de que Mexicali sigue siendo una ciudad insegura totalmente. Todos los días se cometen robos de vehículos, robos en casa, habitación, en los comercios. Si bien es cierto, por alguna razón se redujeron los robos en casa, habitación, pues sería algo muy peligroso que en plena pandemia, que todos estamos en las casas, se metieran a robar tu casa. Es una cuestión muy infantil lo que dijo ella. Y me extraña del director Lora, con tanto tiempo que tiene trabajando en policía, se atreva a refrendar ese dato. Mejor que nos diga qué está pasando en el valle el director Lora, la alcaldesa donde hay un gran problema de inseguridad en el valle, todos lo sabemos. ¿Qué está pasando con la periferia y la ciudad? Simplemente con el 25% de incrementos de homicidios en Mexicali registrados, ahora sí comparando el mismo periodo 2019 con 2020. El 25% de homicidios dolosos, eso es muy delicado, que te coloca en una ciudad peligrosa. No es común esto que ocurriera en Mexicali, y lo estamos viendo aquí, por razones que seguramente ya lo que son las autoridades investigadoras podrán informarles.